El Grupo Soler Ella te fallará como lo hizo conmigo Te dirá que no es mía y que está mejor contigo Según abordará solo pa' confundirte Porque con el que sueña no puede decirte Ella te hace el amor para pasar el tiempo Pero en cualquier momento ella te hará pendejos Te curará mucho, pero son ilusiones Y no se te olvide que ella anda con más cabrones No, no te enamores amigo Ella te hará lo que me hizo a mí Y de ese dolor nunca podrá salir No, no te enamores amigo Ella te hará lo que me hizo a mí Y de ese dolor nunca podrá salir El Grupo Soler Música Ella me fallará como lo hizo conmigo Te dirá que no es mía y que está mejor contigo Según amor dará solo pa' confundirte Porque con el que sueña no puede decirte Ella te hace el amor para pasar el tiempo Pero en cualquier momento ella te hará pendejo Te curará mucho, pero son ilusiones Y no se te olvide que ya anda con más cabrones No, no te enamores amigo Ella te hará lo que me hizo a mí De ese dolor nunca podrá salir No, no te enamores amigo Ella te hará lo que me hizo a mí De ese dolor nunca podrá salir Ella te hará lo que me hizo a mí De ese dolor nunca podrá salir Ella te hará lo que me hizo a mí Ella te hará lo que me hizo a mí Ella te hará lo que me hizo a mí